Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues esta semana comenzamos vlog, pero vlog interesante, no sé A lo mejor acaba el vlog y os habéis muerto de fatigas o algo Porque había pensado grabaros un vlog solamente con las comidas que suelo hacer durante la semana Para que veáis un poco como, pues no sé, para daros ideas de las cosas que cocino Y porque, no sé, me ha parecido interesante, normalmente entre semana nos cuidamos bastante bien la dieta Y bueno, pues quería enseñaros eso, lo que comemos durante la semana Porque ya sabéis que los fines de semana nos ponemos muy bien las botas, ya lo habéis visto Así que bueno, pues os voy a enseñar todas las comidas que hacemos El desayuno es muy básico, así que no es pan con, o sea, tostadas con café Así que eso no es necesario grabarlo Y pensaba, pues eso, enseñaros los menús del mediodía y para la cena Así que esta semana tenemos menú variado Y bueno, hoy es lunes, son las 2 en punto del mediodía Y bueno, todavía no sé qué es lo que voy a cocinar Bueno, sí, anoche sobró un poco de sopa de tomate Así que vamos a tomar de primero sopa de tomate Y creo que voy a cocinar algunas verduras al vapor Con, no sé si carne o pescado Es que esto siempre lo veo justo en el momento en el que me voy a poner a cocinar Porque va dependiendo de las ganas que tenga yo de una cosa u otra Así que nada, esta es mi cocina diaria En la improvisación, justo en el momento de ponerse a cocinar Bueno chicas, pues ya tengo definido totalmente el menú Estoy calentando la sopa que os comentaba de tomate Que sobró un poco anoche Entonces, de primero vamos a tomar sopa de tomate Y bueno, tengo en la Thermomix terminando esta receta Que es judías verdes con salsa de huevo Este es el aspecto Y bueno Pues tenía judías que si las dejaba ya más tiempo se iban a poner malas Y ahí las tengo La verdad es que esta receta la he hecho más veces Y nos encanta porque bueno Tiene como en la salsa aquí al final Hay que mezclar dos yemas de huevo Y zumo de limón Y la verdad es que le da un toquecito muy... Así como un poco ácido Que a mí me gusta muchísimo Y está súper bueno Y el premio al cocinero es para... FM Cantero Que nos deleita la cena con... ¿Cómo se llama? Ternera a la jardinera Ternera a la jardinera Un huevo pochín Sí No sé si estará bueno porque es la primera vez que lo hago Pero uno le ha puesto mucho amor Como estaba yo haciendo unas cosas en el estudio Pues FM Cantero cuando se encuentra solo en la cocina Él pues hace cosas que le gustan mucho Y que yo normalmente no suelo hacer Como por ejemplo la carne Y nada Pues él es malotillo No, malotillo no Es que para cenar aquí el potaje este ¿Qué potaje? ¿Qué potaje? Digo ¿Qué potaje? ¿Qué potaje? Dieta detox, chicas A ver, tiene de abajo dinero Claro, claro que sí, guapi Esto es más sano todavía que a la plancha Ya veo ¿Tiene la grasa que tiene? No Cero Aloha, chicas Es martes Son las 2 y 22 de la tarde Y no tengo ni idea De lo que voy a cocinar Dile a la niña que voy a comer yo Un perrito caliente Un perrito caliente Claro que sí, guapi Más bonito que una flor Porque sí Porque sí Bueno, chicas Al final ya lo tengo claro Y voy a hacer unos contramusulos marinados Que están descongelándose Porque estaban en el congelador Y lo voy a acompañar de una ensalada Con quinoa Porque esta semana todavía no hemos comido Legumbres Y como la quinoa son legumbres Pues le va a ir estupendo Así que pongo 300 gramos En una ollita Y le pongo otros 300 gramos Pero de agua Para que se vaya limpiando Mientras se calienta el agua En la Thermomix Porque yo lo pongo en la Varoma Y se hace con vapor Y me gusta un montón como sale Sale perfecto Así que mientras eso Se va calentando el agua En la Varoma Pongo en remojo las semillas Así se hidratan un poco Y aparte pues Se terminan de limpiar Y nada En cuanto saque ahora Los filetitos del Los filetes No, los contramusulos Del microondas Que se está descongelando Los pongo en la plancha Y hoy comemos rapidito Bueno chicas Estoy sirviendo los platos Aquí en la cocina Y como veis Pues estas son las Contramusulos Sin deshuesados Marinados de Mercadona Que tienen una pinta buenísima Es la primera vez Que los pruebo Y la quinoa Que queda perfecta En la Varoma Ya veis La pongo en el recipiente Varoma Y la hago al vapor Y sale deliciosa Y la he acompañado Con un poco de esta Salsa de tomate Que es receta Artesana Que está buenísimo Porque bueno Si lo sabéis La quinoa Se cota así Como que tampoco Y la vamos a acompañar De una ensalada Con hojas de cale Canónigos Aceitunitas Espárragos Atún Y algunas Semillas Que no sé Si podréis apreciarlas Y bueno Pues este va a ser Nuestro menú de hoy Que hambre Bueno chicas Pues comienza La hora de la cena Bueno De preparar la cena Son las 9 y 4 minutos Y me apetece Comer espinacas Y como tengo aquí Una base de masa De esta De Para hacer Kits Os vamos a hacer Una kit De Bueno se llama Exactamente Kits Lorain Kits Lorain De espinacas Y champiñones Es súper 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 fácil de hacer Tiene la primera parte Que se hace En la Thermomix Y luego se lleva Al horno Súper fácil Os voy a dejar Por aquí el enlace De la receta Porque os va a encantar Y bueno Si no tenéis Thermomix No pasa nada Porque se puede adaptar Perfectamente A la cocina Normal y corriente Obviamente Y nada Vamos a ello Porque Feme Cantero Ya tiene mucha hambre Lo que hago Veis Esta es la receta Que la he encontrado Buscando Se llama Cocina con robot Y lo que voy a hacer Es poner La base de la masa Que es que es súper fácil Porque ya viene Amasada y todo Se acaba de romper Vaya Se me ha roto Bueno no ha pasado nada No hay problema Porque viene súper bien Si os pasa esto Podéis pasarle El rodillito Pero es que yo Ni siquiera le voy a pasar El rodillo Porque al meterla En el molde Vais a ver Que tengo que ir Ya adaptándola A las Capas de la La meto con el papel Porque así no se pega Luego se saca perfectamente Y no hay problema Lo pongo en un molde De estos de bizcocho Porque yo no tengo El típico este De Lorain De la Kits Y aquí sale súper bien También Así que Nada Vais adaptando así La masa La vais pegando Con los deditos Al lateral Y aquí por ejemplo Que se me ha roto Pues nada La voy Amasando un poquito Y ya se vuelve a pegar Otra vez Y no hay problema Y nada Y ahora lo que vamos a hacer Es que Preparamos Lo que va dentro En la Thermomix Que es súper 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 fácil Bueno chicas He metido la Kits En el horno Y No sé si La receta Estaba bien o no Porque En realidad Los champiñones Y las espinacas Sueltan mucha Agua Entonces Lo que Viene siendo la mezcla Que se pone en la masa Encima de la masa Se ha quedado Como muy líquida Entonces Tengo que esperar A que todo ese líquido Se consuma en el horno Para que cuaje Y creo que No sé No sé si va a salir Finalmente Bien o no Vamos a ver ¿Veis? Hay un poco Pues le está costando Un poquillo El ayudante de cocina Romeo Romeo Tú me estás ayudando Tú me estás ayudando Sí Mira qué bonito Esta madre mía De mi vida Se va a quedar dormida Ahí sentado ¿Estás bonita tú? Uy mi niño A ver que le vea Uy qué bonita Él va a comer también Kids Él va a comer kids Sin mi vida Uy qué chica Uy qué amorecita Un abrazo Un abrazo Uy 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 qué terno Es madre mía De mi vida Mi niño más chiquitito Uy 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 Dale a la niña Un besito Dale a la niña Un besito Un besito Esto es Rosario y la bruna Sí Ellos están acostumbrados Que estemos Todo lo que está haciendo Lo mismo Y hasta ahora Pues ya Lo que quieren es O que estemos en el sofá O que estemos en la cama Con ellos Para que los tengamos Acurrucados Pues ellos tienen ya sueño Porque ellos han estado Durmiendo todos Hoy es solo es martes Y presiento que este vlog Va a ser eterno Bueno chicas Tenemos kids El aspecto Realmente no es demasiado bueno Pero bueno Por fin se ha cuajado Y nada Vamos a ver Cómo está por dentro Se ha cuajado totalmente Así que Lo hemos tenido que hacer bien Aunque la verdad Es que el relleno Está bastante Bastante líquido Vais a ver ahora ¿Veis? ¡Wow! ¡Qué buena pinta! Así que vamos a cenar Bueno chicas Estamos en el ecuador De la semana Es miércoles Son las 1 y 10 de la tarde Y bueno Hoy cocino antes Porque F.M. Cantero Tiene algunas reuniones Que bueno Nos obligan a comer A ciertas horas ¿No? Y hoy comemos Pues a las 2 en punto Y hoy sí que tengo claro El menú Os voy a enseñar Hoy vamos a comer Guiso de judías rojas Con arroz Esta receta Ya la he hecho Un par de veces Está buenísima Lo único que es que Bueno tengo que variar Algunos ingredientes Porque tal y como sale Como resulta Sale demasiado espeso Y esto pega Que sea un poquito Más caldoso Por aquí Por eso aquí he añadido Que hay que poner Un poco más de agua Pero bueno Pues eso Hoy vamos a comer esto Porque bueno Esta semana No estamos comiendo Muchas legumbres Y las legumbres Son fundamentales Bueno Y este es el aspecto De la comida de hoy La verdad es que Tiene bastante buena pinta Y ha salido justo Como yo quería Un poco más Estilo guiso Sí Un poco guiso Así Que tiene más caldito Que la última vez Que lo hice Que tal como venía La receta Era una plasta De judías Con arroz Y la verdad es que Hoy ha salido Bastante caldosito Y súper Buenecito Mirad que melosito Qué buena pinta Y huele genial Y hoy nos han traído De postres Profiteroles Bueno pero No hemos descuidado La fruta Nos hemos comido Yo una manzana Y Paco Una naranja Pero un bocadito Dulce A nadie la amarga ¿Verdad? Y Romeo también Quiere que sí Uy Romeo Se ha puesto loco Cuando olió Los profiteroles Sí mi vida Un profiterolito Para él ¿Quieres un profiterol Tú hijo? No Él no puede Pero le encantaría ¿A que sí? Romy No No Chicas Son las Ocho y media De la tarde Y estoy Muerta de hambre Y Estamos barajando La idea Estamos barajando La idea Le comentaba A las chicas De De pedir Al burger Que no Porque Eso Llevamos como unos días Comiendo así Muy sano Y tal Y entonces El cuerpo Me pide salsa Y si el cuerpo Te pide salsa Salsa Le tienes que dar Pero en verdad No quiero O sea Me gustaría resistirme Y pues no sé Podría hacer pizza La base de la pizza Hacerla En la Thermomix O algo así O algo así Así que No sé Vamos a barajar La idea Y ahora os cuento A ver que tal Bueno chicas Nos hemos decidido Son las 9 menos 20 Y en 10 minutos Ya hemos resuelto El tema No vamos a pedir A Burger King Y vamos a comer hoy Sobritas Sobritas Porque hoy Al mediodía Sobró un poco De alubias Con tomate Y arroz Así que bueno La he puesto así En formato tapa Y la vamos a Acompañar Con un trozo También que sobró Anoche De De la quiche Queda así Como una porción Para cada uno Y luego Estamos haciendo En la Sartén Unos Filetitos De ternera Que teníamos ya De un pack Bueno sí De que quedaban Dos filetitos Y los estamos Cocinando Para hacer Como una especie De pepito Barra bocadillo O algo así Y os voy a enseñar Como cortar El aguacate Para que se quede En láminas Y se quede El bocadillo Perfecto De De restaurante Veréis Que guay Y que fácil Ay quiero Recomendaros Este vino Que es el Indómito Lo compramos En Mercadona Y es un vino Blanco Está súper bueno Fresquito Y bueno Para Nos gusta Una copita De vino Mientras Cocinamos Así que Os lo recomiendo Porque está Muy bien De precio Y lo encontráis En Mercadona Indómito Y es un Chardonnay Muy muy bueno Bueno chicas Comenzamos A montar El pepito Gastronómico Gourmet Bueno Tenemos aquí El pan Este pan Es maravilloso Y vamos a cortar El aguacate Lo que hago Es que corto Las mitades Y entonces Siempre Paso el cuchillo Intentando De que sean Finas lonchas Sin cortar La piel Solamente Lo que es La carne Y una vez Que tengo Hecha Las divisiones En el aguacate Lo saco Con La cuchara Directamente Lo llevo Al pan Y ya Separo Las mitades Y las distribuyo Por la loncha De pan Y os tengo que decir Que eso está Buenísimo Vamos a poner También ahora Un poco De Mostaza De guillón Que está Súper buena Yo le pongo Muy poquita cantidad Porque Esta mostaza Pica mucho Entonces Solamente así Un poquillo Para darle Lo que es El gustito Y normalmente Le suelo poner Canónigos Pero Hoy no tengo Canónigos Entonces Lo que voy a hacer Es ponerle Unas hojas De De espinacas Que tal Le va a dar Un sabor Muy bueno Y nada Ya lo único Que Que tocaría Sería poner El El filete De ternera Encima Que lo pondría Tal que así Un poco Dobladito A ver Si soy capaz Con el Otro pan Enzima Y ya tenemos El Sandwich Barra Delicatese Gastronómica Gourmet Que os parece Y está Súper Súper Bueno Y como sabéis Pues siempre podéis Cambiar los ingredientes A vuestro gusto Y modificarlo Y crear Cosas nuevas Pero la idea Del O sea Lo que es La forma De cortar El aguacate Está muy bien Porque no sé Yo lo descubrí Solo un día Experimentando Y la verdad Es que queda Chachipiruli Así que nada Voy a terminar De hacer el otro Sandwich Y vamos a comer Que estoy muerta De hambre hoy No sé Qué pasa Son las 9 menos 5 van a dar Y ya tenemos La cena Planteada De las 9 menos 20 que os dije Que ya tenemos La idea Pues nada Está He puesto ahí El trocito De El trocito De kits El Sandwich Delicatese Y las Alubias Como veis Ahí Y nada Con unos piquitos Y vamos a ver Bueno Ahora estamos viendo El joven Papa En HBO Y la verdad Es que el primer capítulo Chapo Así que Vamos a continuar Hola guapitas Son Es jueves Ya hoy Por fin Son las 2 de la tarde Acabo de llegar De la calle Que por cierto Hace un caloringo Que no veas Y bueno No tenía nada pensado Pero se me ha ocurrido Que estaría muy bien Hacer un risotto Así que Como es súper rápido Y súper fácil En la Thermomix Pues lo voy a poner Mientras me cambio Y mientras me cambio Se está haciendo Porque es que Es súper sencillo Así que Pues eso Voy Y ¿Por qué ¿Por qué? No sé No sé No sé si este fin De iremos Al campo Y no me arriesgo A que les vuelva A pasar otra vez Lo del otro día Porque es que Madre mía Aunque ya le puse La pipeta Pero digo A ver si la pipeta No está No sé Es que me da miedo De que cojan Más Más garrapatas Y todo eso Porque es que Duermen con nosotros Y es que me da mucho miedo De que nos puedan pegar algo Así que Pipeta Y collar Es lo que hay Julín chicas Estoy cortando la cebolla Bueno la corta La termomix Porque ¿Veis? Como la deja Súper troceadita Pero Tenía que bajar Los restos Que se quedan En las paredes Tengo aquí Una lagrimita Y todo Chicas Ojalá pudierais Oler Como huele El sofrito Para el Para el risotto Ya me he pasado Porque eran 320 gramos De arroz Y le he echado 345 Es que La termomix Mola mucho Porque mirad Ahí te va pesando Lo que le vas echando Y me he pasado Un pelitining Pero bueno No pasa nada Le damos a la tara Y se pone en cero Y bueno Pues puedes volver a pesar Y aquí El ok Y programamos Dice Añada el arroz Y sofría 3 minutos Y 120 Cuchillas invertidas Para que no corten El arroz Y sea una papilla A velocidad 1 Bueno pues Uy que rabia me da Que se vea el refil Ya tenemos El risotto hecho La verdad es que Bastante triste Porque no tenía queso No sé Compramos La semana pasada El jueves O el viernes Y ya estamos A bajo cero Así que bueno Pues Pero sale buenísimo 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 Y nada Tomamos Con té Al mediodía Tomamos té Pero este Que venden polvitos Que lo preparas tú En tu casa Que lo venden en Mercadona Que está el de limón Y el de melocotón Creo Pues nosotros El de limón Y Y ya está Que hoy es jueves Los cuerpos Están bailongos Y hambrientos Y Y nada Vamos allá Chicas Son las 9 y cuarto De la noche Y hoy Si que si No nos vamos Bueno No nos Hemos podido resistir A pedir Al burger Porque es jueves Y los jueves Los cuerpos Se ponen bailongos Y pues Nos apetecía Burger La verdad Así que Bueno Ya hemos salido A A andar Hemos hecho 5 kilómetros Nos hemos duchado Y vamos a ver Nuestra serie favorita Con Burger Kino ¿Verdad? Así que bueno Pues vamos allá A hacer el pedido Que tengo aquí La tabla ¿Tú qué va a querer? Yo creo que voy a querer El triple El triple Wover Con patatitas Normal Y nasty ¿Verdad? Sí Yo es que el triple Para mí es demasiado Pero El doble Wover Yo lo quiero Yo lo quiero con patatitas Y trena Y yo modifico Los ingredientes Y le añado Extra de pepinillo Porque me encanta Y las cositas Esas Que no Los Los nuggles Por cierto Habéis probado Esta cerveza Es Como Una copia De la De esperados Pero Se llama Tijuana Y está Buenísima Es más barata Que la de esperados Y bueno Pues la tenéis En versión En versión Latita Y Botellín Así que Está en Mercadona Y muy muy buena Dios mío Qué malo Estamos Me siento Muy malota Qué ganas Por favor Esto pasa por comer Tanto detox Que lo sepas Chicas Es viernes Por fin Es viernes Por fin Y bueno Hoy hemos amanecido Con bastante lluvia No sé si veis ahí Que está lloviendo Un montón Y Había pensado Hacer una sopa De arroz Con jengibre Que está buenísima Para el mediodía Acompañado con algo Pero F.M. Canterra Tiene tanta hambre Que me ha dicho Por favor Hazme espaguetones Hazme espaguetones Y en Bueno Nosotros es que Le llamamos Espaguetones Pero bueno En realidad Él quiere decir Pasta o espaguetes Es que inventamos Muchas palabritas Sabéis Entonces pues Eso Son Los espaguetones Además espaguetones Sobre todo Los viernes Porque a él le gusta Que haga espaguetones Los viernes Entonces se llaman Espaguetones Y entonces Habrá que hacerle espaguetones Al chiquillo Y si eso Dejaremos la sopita De arroz Para esta noche Así que mejor Bueno chicas Si F.M. Canterra Quiere espaguetones Espaguetones Le voy a dar Así que No me voy a andar Con tontería Y vamos a hacer Macarones Con tomate Y chorizo En serio Yo no soy A mí el chorizo Generalmente No me suele gustar Pero es que Si hubieseis probado Estos macarrones Están deliciosos O sea Yo en mi vida Había probado Unos macarrones Con tomate Y chorizo Tan deliciosísimos Como esta receta De la Thermomix Es que Es que Por cierto Chicas Hoy vamos a hacer La compra Porque ya estamos Bajo cero De De provisiones Y está viviendo Y es que Este frente Pues No creo que Vayamos a salir mucho Así que Necesitamos Provisiones Y luego Con FM Cantero Os voy a enseñar Nuestra aplicación Para hacer La lista De la compra Que está genial O sea Para maridos Despistados Está genial Así que No No vayáis a iros Porque Luego os hablamos De ella Y os va a encantar Oh Dios Que buena pinta Al final Es una mezcla Bueno La receta se llama Macarrones Con tomate Y chorizo Pero entre los ingredientes Ponen Jamón serrano Y chorizo Así que Al trocearlo Lo trocea Todo mezclado Y aquí está El choricillo Y el jamón Y bueno Estoy viendo Mientras cocino A los coquetitos Bueno chicas Esta es La foto Y este es El resultado Oh Que bueno Yo es que no tenía Macarrones Es que ya os digo Que estamos bajo cero Y he puesto Espaguetis Porque Al FM Cantero Le gustan más Los espaguetones Y mirad Que pinta Ojalá Pudierais Olerlo Madre mía Y la cara De FM Cantero De felicidad total Él ya se ha colocado Su bata de garf Es que abajo Hace más frío Hace mucho frío La puerta abierta Para que los perrillos Paganse bien Hace frío Vamos a comer Chicas Hasta el momento Durante esta semana Nunca os he enseñado La sobremesa Que tenemos Hago una tetera Con té Veis ahí El té ya ha reposado En el fondo Ahora hay que moverlo Lo pongo en esta Bandejita Y ya sabéis La hora del dulce Que es bastante Complicada De De sobrellevar Así que también Pues pongo Un poco de dulce Que de hecho Son estos pastelitos De aquí Lo compartimos Paco y yo Ya veis que En realidad Es un bocadito Cada uno Pero bueno Así saciamos Lo que es Las ganas De azúcar Y bueno Las dos tacitas Y este es el momento Pues sobremesa Y la verdad Es que nos hemos Acostumbrado A la hora del té Y nos gusta Un montón Así que bueno Pues cada día Hago una teterita Y bueno Hay veces Que pongo dulce Y otras veces No O a lo mejor Pongo una oncita De chocolate Una cosa así Pero normalmente El té no puede faltar Y es algo Que nos gusta Muchísimo Y actualmente Estoy utilizando Estos Tés Que sirven Bueno pues Este por ejemplo Es de hibisco Y flor de jamaica Y bueno pues Sirve sobre todo Para eliminar líquidos Porque yo Suelo retener Muchos líquidos Y me va bastante bien Y también así Pues me ayuda A eliminar Tocinas y demás Y este También Este en concreto Es para La silueta De verano Y bueno pues Tiene Té rojo Verde sencha Fresa Manzana Hibisco Escaramujo Y aroma natural Huele Delicioso Y bueno pues Ayuda a combatir El colesterol Y eliminar grasas Corporal Yo colesterol No tengo Pero sí que La grasita corporal Pues hay que eliminarla Y esto es Lo que estoy utilizando Ahora Para el té De la sobremesa Sí que es verdad Que estos Tés Son súper Súper concentrados Y con muy poquita Cantidad Da muchísimo sabor También al tener Frutas rojas O el té rojo Y demás Es un poco amargo Amargo En cuanto a acidez Entonces he hecho Muy poca cantidad Y lo camuflo Con este De té verde Con menta Que lo venden Ahora en Mercadona Y está delicioso Hace una mezcla Porque le da Ese saborcillo De los frutos rojos Pero de una forma Muy suave Y un toque mentolado Y está delicioso Buenas noches chicas Son las Diez menos diez Estoy ya bastante cansada hoy Porque hoy he estado Prácticamente todo el día En el estudio Y me duelen ya Hasta los ojos Y bueno ¿Os acordáis que os había dicho Que iba a hacer La sopa de Arroz Y jengibre Esta noche? Bueno pues FM Cantero nuevamente Ha tenido Su antojo Nocturno Y Hoy va Ha sacado del congelador El porque sí Las Longanizas de pollo Así que No sé cómo las vamos Uy madre mía Qué pelos No sé cómo las vamos A cocinar Si al vino A la plancha No lo sé A ver si baja Y Y decidimos juntos A ver cómo lo hacemos Bueno ya tenemos Hemos decidido El menú Os lo va a explicar Mejor FM Cantero Lo que ha pasado Bueno no ha pasado nada En realidad Pero bueno Que os lo explique Porque finalmente No hemos ido a hacer la compra Entonces Van faltando Ingredientes principales Buenas noches Acabo aquí sirviendo Una copita Si os gustan Hola qué tal Buenas Va a la moda Es que yo soy friolero Entonces se llueve Y a mí así los días no Ya como siempre está abajo abierto Pues arriba se está medio bien Pero acá abajo es frío Total Que voy a hacer una Lo organizo de pollo A la plancha Y lo voy a poner En un panecito Como si fuera En un junto Pero versionado Ajá Muy bien Y qué está haciendo Bichito Bichito está haciendo Una ensalada Que eso no te ha molado Tanto ¿verdad? Era la idea original Era la idea original Pero hombre Es que mira Yo he hecho la ensalada Porque ese es el pan Que queda Entonces para Lo iba a dejar Para mañana Para el desayuno Pero él dice que No yo mañana Por la mañana Me levanto Yo voy a comprar aquí pan Pero él quiere las Salchichitas ¿Cómo? En un panecito En un panecito Sí Sí Bueno Pues nada Panecito Salchichita Y ensaladita Sí Que por cierto Mi ensaladita Es con hojas de espinaca Eh Col Que la he puesto En la Thermomix Y la corta Estupendamente Y sí Comemos las espinacas Y la col cruda Y me encanta Yo es que soy muy Crudícula Crudígora Sí Sí Crud No es Crudivegana Hombre No soy crudivegana No Más bien Más bien Porque Más que nada Por lo que nos metimos Anoche entre pecho y palda Lo que es La veganidad No 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 me la puedo yo Asignar Pero Crudicula No ¿Cómo has dicho? Crudivora ¿Cru qué? Crudivora Crudivora Pues me gustan mucho las cosas crudas Y Ben McCanntero lo sabe muy bien ¿Qué más me gusta crudo? El brócoli Me encanta Que así Cuando hace wok Siempre lo pone lo último Que sí Claro Es que las verduras Mientras menos las cocinas Mejor La verdura cocinada Lo único que voy a perder Es vitamina Yo es que estoy a tope de vitamina Muy bien lavada Muy bien lavada Con el frío Voy a poner medio cocin Hasta luego Hasta luego Hasta luego Pues así ha quedado el sandwich De Femme Cantero Que le ha puesto ahí Un poco de mostaza Esa de la manta Del picante Y de la mostaza Yo sin embargo No la voy a comer con pan Simplemente así Y la ensalada Que le he puesto Como veis La col parece queso Pero Láminas de queso Pero no Es col Tiene algunas aceitunas Y semillas variadas Que venden en Mercadona Que me encantan Y atún Alineada Y buenísima Buenos días De sábado Hoy Son Las una De Las una Las una Y todavía en pijama Sí Porque es sábado Y además está lloviendo Muchos Vean señor Porque está lloviendo Un montón No ha parado de llover Desde ayer Vais Lleve Mucho Y como ayer Fuimos malotes Y no hicimos la compra Pues vamos hoy Como los fines de semana Ya sabéis que Vamos tranquilamente Por la vida Pues ahora iremos A hacer la compra Y Si Ayer os dije Que hoy se iba a hablar De la aplicación Que usábamos FM Cantero Y yo Para hacer la lista De la compra Pues eso Que esa aplicación Mola un montón Porque es que La tenemos en el móvil Y por ejemplo FM Cantero Se acuerda De que hay que apuntar Café Pues voy Y lo apunto Y lo apunta Aquí lo tenéis ¿Aplicación se llama Wunderlist? Claro Es gratuita Es gratuita Es muy importante Primero Los datos Característicos Venga FM Cantero Explícalo tú Que tú lo explicas muy bien Bueno Pues es una aplicación Que está en el Apple Store Está en el En el Google Play Ya tienes aquí Este es el iconito Ese iconito Y le das Te registras Solamente entra en la dirección De correo electrónico Y puedes crear listas Lo bueno de estas listas Es que Otro usuario Que también está dado De alta la aplicación Puede ver Las mismas listas Lo invitas Exactamente A una lista Entonces ya Esos dos personitas Ven la misma lista Exactamente Pues nosotros tenemos Por ejemplo Comestibles Que es donde hacemos La lista de la compra Tenemos otras que es Películas para ver Porque siempre estás escuchando Ay tal película Está muy bien Y el día que la vas a buscar Ni te acuerdas La vamos anotando La vamos anotando Y para el tema de comestibles Pues aquí vamos haciendo La lista de la compra Y nos vamos por el supermercado Y vamos tachando Claro Lo mejor de esto Es que por ejemplo Un marido Tal que este por ejemplo Pues va A ver Va a comprar A hacer la compra Porque la mujer En ese caso No puede Entonces va El marido Pero el marido Mientras va al Mercadona A comprar O ya está En Mercadona Comprando Mujer Se acuerda De que ha faltado Apuntar en la lista El yogur Entonces Lo apunta Lo apunta Inmediatamente En la lista Y inmediatamente Le sale a él Estando en el propio Mercadona Entonces es Sincronizada la lista Y es que mola muchísimo Además Mujer sabe que marido Está haciendo la compra Porque según él Va ticando aquellos productos Que ya ha cogido Pues van desapareciendo De la lista Y a la mujer Le sale A la esposa En cuestión Le sale como que Ese producto Ha sido cogido O sea Eliminado de la lista Y por tanto Pues está en el carrito De la compra Y marido Lo ha Comprado Si el marido Está Una cosa muy importante Supervisado Supervisado Una cosa muy importante Y es que Si el marido Tú por ejemplo Pones en la lista Suavizante Suavizante Esa gran variedad De suavizantes Que hay en Mercadona Pues puede Crearle un conflicto A el marido En cuestión Entonces Tienes también Una opción Que cuando añades Un producto Puedes poner también Una fotito Entonces si marido Le está ahí Petando ahora mismo La cabeza Porque no sabe Que es suavizante Coger El pincha dentro De ese De lo que viene siendo Ese producto Y le sale una fotito Y ya solo tendría que coger El que es similar Al de la foto Es que es maravilloso Claro ¿A que si marido? Ese champú Que me gusta como huele Ese suavizante El que a mi me gusta Como deja ropa Eso es imposible Que lo aciertes Traigas el que traigas Está mal Aunque lo trajeras todos Faltaría uno Que es ese Te pones la fotito Y ya lo haces bien A ver Esto no quita Que se puedan Producir Trastornos en la lista Porque por ejemplo Un día yo puse Comprar muslos De pollo Y él interpretó Que los muslos de pollo Pues no se venden O sea cuando está allí El señor Pollero Descuartizando el pollo Dice Los muslos de pollo Lo voy a tirar a la basura Eso no lo vamos a vender Y entonces el trajo Contramolio Pero ese ya no es un problema De la aplicación Ese ya es un problema mío Claro O sea que la libre interpretación No la podéis gestionar Con la aplicación Eso ya es cuestión De que Tenéis que ser pacientes Con vuestros maridos Pues eso Que esa era la aplicación Se llama Wunderlist La vamos a dejar por aquí En la cajita de info Para que Por si os interesa A nosotros Nos ha solucionado la vida Y sabemos que hay mucha más gente Que le está solucionando la vida Así que bueno Pues para que sepáis Que puede ser muy 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 útil Y nada Pues vamos a hacer ahora La lista ¿verdad? Sí Que solo tenemos dos cosas El oregano y el café No, yo he comprado Y la nevera está total Y absolutamente vacía Y ya de hoy no pasa No puede pasar Si queremos seguir Comiendo Así que nada Vamos a ver si Hacemos la compra La lista Y todas esas cosas Bueno chicas Pues hoy salimos Fuera a comer Porque hemos venido Al centro comercial Miramar Y hemos acabado En The Good Burger La verdad es que Nos mola aquí el tema De la burger Esta semana Nos estamos cortando Regu De macantera Es que iba a ser La semana de Tox ¿Eh? Que concept Bueno Nos hemos pedido Hamburguesas Eco Burger Eso sí Eco Burger Nachos Y patatitas Y lo mejor de todo Es que todavía No hemos hecho la compra ¿Qué os parece? Y son las Las cuatro de la tarde Bien ¿No? Bien ¿Conseguiremos hacer la compra Antes de que acabe el sábado? Vaya pelos que tengo siempre Chicas Pues Nada Ya estamos en casa Hoy Ya hace bastante rato Que llegamos Son las Diez Y veinte Pasadas Y La verdad es que No tenemos muchas ganas De cenar Así que he puesto Un poco de fruta Que por fin Hemos hecho la compra Menos mal Y Nada Así que Eso Frutita He puesto fresitas Y un plátano Para cada uno Y La verdad es que Me apetece Así como Refrescarme Con Con la fruta Aquí lo tenéis Unos cuenquitos Con fresitas Bien lavadas Muy importante Y Un platanito Bueno Banana Para cada uno Y vamos a ver Algo en Netflix O en HB No sé Porque ya la del John Pop Esa La hemos visto Chicas Acaba el domingo Y sinceramente Hoy he olvidado La cámara en casa Y no he grabado Lo que hemos comido El mediodía Os cuento Que Hoy era el cumple De mi hermana Y entonces Hemos salido Fuera Le hemos dado Una sorpresa No se lo esperaba Y Nos apetecía Un montón Además Ayer el día Estaba horrible Súper feo Lloviendo Niebla Súper oscuro Y hoy ha amanecido El día Totalmente lo contrario Sol Estaba súper bien En tirantes Hemos ido a la playa Y hemos comido En un chiringuito Pues Una fritura De pescado Paella La verdad es que Hemos comido Súper súper bien Pero eso He olvidado La cámara Y tampoco He estado Pendiente De grabar Por eso Porque hemos estado Pues en familia ¿No? Y bueno Pues ya hoy La semana termina Espero que No sé No sé si os ha gustado El vídeo No En principio A lo mejor Acabáis un poco Empalagados Por tantas comidas Pero bueno No sé Me apetecía enseñaros Cómo comemos Creo que especialmente Esta semana No hemos comido Como normalmente Hacemos Que siempre Metemos más verdura Más pescado Y esta semana Como Efe Macandero Ha Cocinado En Algunas ocasiones Pues él siempre También tiende Un poquito más A la carne Porque yo Generalmente No suelo poner Mucha carne Y entonces Pues cuando Él lo pilla Oportunidad Pues Pues eso Pues pone Más carne Entonces Pues eso Dejadme En los comentarios Si os apetecería Que En más ocasiones Hiciera este tipo De vlog En el que Bueno pues Nos centramos En lo que Normalmente comemos Y nada Os digo que esta noche Pues volvemos a repetir El menú De De Cena de anoche Que es fruta Pero bueno Esta noche Efe Macandero Ha hecho una macedonia Como estáis viendo He preparado unos cuenquitos Súper Deliciosos Con fresas Plátano Naranja Y yogur Y esto Está súper bueno Así que Bueno Pues creo que nos vamos A despedir ya hoy Aquí ¿Verdad? Sí Aunque mañana Es fiesta Mañana es fiesta Pero es lunes Entonces era el vlog De una semana Ah, bueno Así que nada Tú querías enseñar Algo mañana No se me ocurre Si se me ocurre algo Yo te enseñaré Lo enseñamos por las redes Así que nada Os mandamos un beso gigante Y que hayáis tenido Buen provecho Dúo No se me ocurre algo Tengo un beso gigante No se me ocurre algo No se me ocurre algo